El presidente del Estado Plurinacional anunció la creación de un gabinete especial de lucha contra la violencia y el Servicio Plurinacional de la Mujer con el propósito de hacer más operativo y más práctica la defensa de las víctimas y la eliminación de este tipo de crímenes. En pronto vamos a emitir normas para crear esta defensoría de la mujer y hay que implementar que este sea más operativo, más práctico para acabar esa violencia contra la mujer. La creación de un gabinete especial de lucha contra la violencia a la mujer estará compuesto por siete ministerios. El presidente Morales será personalmente quien dirija este gabinete. Esperamos las hermanas, las organizaciones pueden acompañar estas nuevas formas de combate permanente contra la violencia. La violencia contra la mujer es una responsabilidad que tenemos. Repito nuevamente, cuando uno se organiza y cuando uno está convencido que hay algo injusto, algo ilegal, es posible erradicar, erradicar, erradicar. Este anuncio fue enmarcado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recordó el pasado domingo. Según datos de la Fiscalía, aproximadamente existen 92 feminicidios a la fecha en todo el país. Por eso con el buen vicepresidente, con el gabinete hemos decidido implementar y que esta oficina sea más operativa, más práctica para bien las hermanas y hermanos.